Juan García Garza nace en Matamoros, Tamaulipas el 5 de febrero de 1905. En su infancia se dedica a vender periódico, además de ser bolero en su natal Matamoros. Luego se traslada a Tampico, para trabajar en los campos petroleros. Poco después llega a la Ciudad de México, en donde desempeña diversos oficios. Es en la capital mexicana que conoce a Alfonso Sánchez Tello. Este le propuso que trabajara en una película, que se filmaría en el estado de Veracruz. Como extra, Juan acepta y filma varios títulos más. Así poco a poco se fue haciendo conocido para los productores. Aunque tendrían que pasar casi 10 años a partir de su debut para que la crítica lo reconociera. Gracias a su participación en la emblemática Cinta a la Perla, 1948, de Emilio Indio Fernández, y por la cual ganó el premio Ariel en la categoría de actor de cuadro. Poco después aprovecha sus vivencias personales para escribir el guión de la Cinta Comisario en turno, 1949, que le reporta un nuevo triunfo al ganar el Ariel por el argumento original. Después escribiría junto a Gilberto Martínez Solares las mejores cintas protagonizadas por el famoso Germán Valdés Tintán como Calabacitas Tiernas, 1949. Sor, Sarro de Levita, 1949, No me defiendas compadre, 1949, El Rey del Barrio, 1950, La Marca del Zorrillo, 1950, Simba del Mareado, 1950, El Revoltoso, 1951. Ay amor, como me has puesto, 1951. El Ceniciento, 1952. El Bello Durmiente, 1952. El Mariachi Desconocido, 1953. El Sultán Descalzo, 1956. Y El Violetero, 1960. En algunos de estos films también participaba como actor. Juan García, quien fuera en parte uno de los artífices del éxito del genial Tintán, muere en la Ciudad de México en 1980.